Hola Mosqueros aquí les voy a comentar un poco los equipos que utilizamos según las sugerencias de nuestros guías y asesores armamos una caña que es la Sage Igniter de 14 pies para línea 9 una verdadera bomba en cuanto a caña de Spey con enorme potencia, gran capacidad realmente maneja los 650 grains a la perfección esta es una caña que está confeccionada con grafito Connectic HD es una de las últimas tecnologías de Sage aplicadas en caña lo que le confiere ser liviana, potente, hace prácticamente todo a la perfección y esta caña la armamos con un reel Spey también en 7, 8, 9 este reel posee unas características especialmente favorables para el Spey como son el full frame o sea tiene el aro lo que evita que el running se escape muchas veces y además tiene un freno inigualable realmente un freno perfecto y con una calibración perfecta también además de la numeración lo que nos permite siempre mantener el número de freno adecuado según la especie que vamos a estar pescando este reel tiene la ventaja de tener una gran capacidad de backing algo que nosotros necesitamos para estas especies y en nuestro caso en particular tuvimos la necesidad de usar más de 250 metros en una oportunidad con el Salmón de Oscar Ochoa que tuvo una corrida realmente increíble que quedaron reflejadas en nuestras redes en este caso en particular usé un grip shooter de río de 50 libras lo que te ayuda como running a tirar distancia y manejarla con mucha facilidad luego como líneas utilizamos la Max Launch Shooting Head de río con 650 grains en flote y le adicionamos punteras de T14 que funcionaron a la perfección en distintos largos según la profundidad del pozón y la versión de hundimiento que es la misma línea con tres secciones de hundimiento intermedia, sinking 3 y sinking 5 para los lugares de mayor profundidad pero en este caso en particular no la utilizamos utilizamos solamente la versión de flote bueno en cuanto a la caña que utilizamos de una mano en principio la idea fue la de poner a prueba la Salt R8 que van a poder ver los detalles en próximos videos detalles más técnicos con las características de esto y además de eso la balanceamos perfectamente con el nuevo Reel Enforcer un Reel que realmente nos demostró que está preparado para todas las situaciones más exigentes ya hemos tenido salmones del rango de los 25-30 kilos y los hemos realmente prácticamente tenido que aflojar el freno para que no nos corten este equipo yo lo balanceé con una línea Leviathan de río de 400 grains que la cargo perfectamente esta caña número 10 ahora la elección de esta línea que es una línea pensada para los trópicos lamentablemente no es lo ideal para estos ambientes pero se ha podido utilizar la elección de esta línea se debe a que tiene entre 50 a 70 libras de resistencia el eje lo que la hace extremadamente apta para estos grandes peces continuando con los líderes que estuvimos utilizando para la pesca del King tenemos el líder desarrollado para la pesca del Dorado en 25 y 30 libras fue lo que estuvimos utilizando y también la propuesta de un solo tramo de aproximadamente un metro de el típet utilizado para también la pesca del Dorado en 30 libras que también funcionó a la perfección en cuanto a las moscas las moscas sí es muy importante que tengamos excelentes anzuelos y uno de los modelos que mejores resultados nos dieron fueron las moscas tubo las moscas largas con tubo que son muy prácticas porque nos permiten intercambiar los anzuelos cuando estos anzuelos tocan el fondo algo muy habitual en este río porque las moscas generalmente y la línea llega a tocar el fondo por lo tanto los anzuelos suelen estropearse si tenemos moscas tubos podemos intercambiar constantemente los tubos tenemos por supuesto algunas intruders en colores muy brillantes con ojitos de plomo la gran mayoría hizo la diferencia una técnica que yo utilizo en la pesca del Dorado lo que es incorporar un conget de tunsteno podría haber funcionado muy muy bien también pero todas estas moscas fueron atadas por Rubén Martín por Cristian Mami y por Gerardo Martineto como ya saben es muy importante que la capacidad de tu río te permita tener una muy buena cantidad de backing mínimo 30 libras así que teniendo en cuenta todos estos detalles van a estar en condiciones para hacer la mejor experiencia en el Salmón King y alango y la y la y Gracias.